Y de su lado el precandidato a senador peledeísta por el Distrito Nacional Rafael Paz favoreció la instauración de un régimen de acumulación de penas hasta por 90 años de cárcel contra quienes cometan crímenes horrendos. De acuerdo con una nota de prensa del periodista Federico Méndez, Paz estaría de acuerdo con la cadena perpetua contra quienes incurran en crímenes graves en los que se comprueben conductas patológicas. Conforme a su parecer, lo correcto sería que se impongan 30 años de cárcel por cada uno de los crímenes, como matar, violar y descuartizar a otra persona, con lo que se garantizaría que el antisocial no vuelva a las calles.